¡Hola, hola gente bonita, chula, hermosa! Espero que estén muy bien. En este video vamos a aprender a hacer unos mandalas como estos pequeñitos. Ya después tú puedes hacer uno más grande como este. Es muy fácil de hacerlo, así que vamos a ver el material. Utilizaremos solamente unas tijeras, unos palitos redondos y estambre. Le mando muchos, muchos saludos a Miri, que fue la persona que me enseñó a hacer estos hermosos mandalas y se los voy a enseñar como ella me enseñó a mí. Vamos a utilizar dos palitos que deben de estar con una línea a la mitad para que nos quede bien bonito. Y con el estambre vamos a dar cuatro vueltecitas. Fíjate que aquí me queda larguito y cuando dé las cuatro vueltas voy a cruzar mis palitos para ahora poner el estambre del lado contrario y me quede como una X. Esto hazlo bien apretadito para que no se vaya a guangar o a quedar extraño. Por la parte de atrás vamos a hacerle tres nudos perfectamente fuertes ajustándolos bien y cortaremos el exceso. Le damos la vuelta para que el nudo quede por la parte de atrás, escogeremos el estambre del color de nuestra preferencia y lo vamos a pasar por enfrente y hacia atrás donde estaba el otro nudito, dejando también un pedacito largo y haremos dos nuditos o tres nuditos según tú elijas. Teniendo esto listo vamos a pasar este estambre por el frente hacia el siguiente palito, damos vuelta por atrás y pasamos por enfrente al siguiente palito, damos vuelta por atrás, pasamos por enfrente al siguiente palito, por atrás le damos vuelta y volvemos a donde iniciamos y esto sería una vuelta. Yo te recomiendo darle de tres a cuatro vueltas, tú puedes hacerlo todo de un solo color pero la verdad si le pones varios colores se va a ver muy bonito y el significado de cada que vas tejiendo puedes pensar en algo que quieres en tu vida, por ejemplo amor y vas tejiendo y vas pensando en amor o en felicidad, en abundancia, en dinero, en alegría, en buena vibra y ya que terminamos de tejer tienes que terminar justamente donde empezamos debes de terminar donde empezamos y hacemos unos nuditos y después vamos a cortar con las tijeras esto significa que cuando tú haces un corte te estás desprendiendo de algo en tu vida que no quieres por ejemplo si eres muy enojón cortas y te despides de eso para que no abunde en tu vida después escogemos otro estambre y lo vamos a empezar a amarrar justamente donde terminamos con el color anterior y hacemos el mismo procedimiento, pasamos por el frente, damos vuelta por atrás, por enfrente, por atrás y así sucesivamente cuando haces los nudos también significa que es algo que quieres atraer en tu vida por ejemplo si tú quieres sacar buenas calificaciones o si tú quieres ser una mejor persona cada que haces un nudito es como si te estuvieras intencionando a que eso que quieres va a estar presente en tu vida y ya que le dimos varias vueltecitas vamos a terminar justamente donde vamos haciendo todos los nuditos cerramos bien, cortamos y dejamos ir algo que ya no queremos y seguimos con otro color, yo aquí puse morado y después puse rosa aquí escogí como final el color azul pero ahora lo vamos a hacer inverso en vez de pasar por enfrente va a ser por atrás y por adelante por atrás y por adelante y lo vamos a ir tejiendo en forma inversa a como lo habíamos estado haciendo para que el tejido nos resulte diferente es súper súper fácil y queda súper 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 bonito y puedes utilizar los colores que tú quieras o si tienes un estambre o hilo cáñamo diferente puedes utilizarlo para darle un toque especial terminamos haciendo unos nuditos y cortando, desprendiéndonos de algo y así es como nos queda, lo único que nos falta agregar son unas motitas y si te fijas aquí tengo un mandala tejido todo por el frente en un solo estilo y este que acabamos de hacer que tiene un estilo por enfrente y al final por atrás para hacer las motitas me voy a enrollar en mis tres dedos voy a dar unas 20 vueltitas con el estambre y ya que lo hice corto la punta de aquí saco mis dedos con mucho cuidado voy a cortar un pedacito para amarrar esta parte por en medio pero antes voy a cortar este extremo y el del otro lado ahora sí voy a unir por la mitad con mi estambre largo apretando bien 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 haciendo dos nuditos y esta motita que quedó toda despelucada la vamos a cortar para dejarla parejita chiquita y esponjosita después la voy a pasar por enfrente y hacia atrás cruzando mi estambre por el palito otra vez y una vez más para cerrar haciendo unos nuditos finalmente cortamos y agregamos motitas en los otros dos extremos en este caso yo las hice de color rosita y para terminar usé un estambre que metí por esta parte azul de mi mandala o de mi ojo de dios y le hago un nudo por la parte de atrás para cerrarlo y para terminar yo conozco estos como mandalas o como ojos de dios no sé si ustedes los conocen con un nombre diferente y pueden encontrar la definición en internet si tienen alguna duda o saber qué significa y finalmente es así como queda este hermoso mandala yo aquí hice otra parte de esta rosita que es en colores azules y con motitas en los cuatro extremos y quedan muy bonitos como decoración para tu cuarto y para tener esa buena vibra y para hacer estas motitas diferentes a las anteriores igual te vas a enrollar 20 vueltas de estambre o más dependiendo de cómo la quieras cortamos un pedacito extra y lo vamos a meter por el medio de nuestras voltecitas y vamos a hacerle tres nuditos y recuerda dejar larguito el estambre para que lo puedas amarrar al palito cortamos uno más y lo vamos a enrollar arriba de la mitad de nuestro estambre que nos enrollamos le damos unas voltecitas por aquí hacemos unos nuditos y cortamos en la parte de abajo emparejamos un poco con las tijeras y listo, ya quedó esta motita diferente para decorar nuestro mandala y queda muy padre cuando los pones en tu cuarto o se los regalas a alguien deseándoles esa buena vibra o esa energía tan linda que tú tienes y que llevas dentro de ti espero te haya gustado mucho este video, que hagas muchos mandalas nos vemos en la próxima adiós adiós